La Puerta del Ascensor Acá encontramos la Puerta del Ascensor Parece que en este lugar fue en donde se ocasionó la mayor concentración de fuego Porque podemos ver que están todas las paredes teñidas de negro, de hollín Tenemos habitaciones Esto seguramente es un baño Armarios Vamos a recorrer como decimos Vamos a hacer de derecha a izquierda Y acá es donde se ocasionó el incendio porque podemos ver que los pisos están todos levantados Está todo quemado Acá no quiero alumbrar mucho porque este lugar da a la calle Vamos a seguir Un lugar enorme Vamos a ver que son todas camillas Y acá lo mismo Tenemos un baño Tenemos un roperito Bueno, viste uno de los pasillos más tétricos La verdad Miren lo que es Vamos a hacer lo mismo que hoy, la prueba de luz Si apago la linterna estamos en total oscuridad Y si la prendo podemos ver el desastre que hay Tenemos todo tipo de archivos Espectacular Vamos a rec cortar Otra Una gotillita de cerveza Hombre del хрен Universidad Ahora estamos en total Tenemos todo tipo de cosas. Podemos ver que hay computadoras. Es increíble este lugar. Es uno de los lugares más completos, abandonados. Encontramos... ...pareciera que este lugar fue donde se ocasionó el incendio. Parece que en este piso... ...que es la pintura. Esto no se que era la pintura que es. Resarpada. Este tubo no se si... Me parece que ni abierto esta. Tiene la cinta de seguridad. Después tienen estas latas. Acá podemos ver que hay medicamentos de todo tipo. Hay asas. Hay ambos. Ah, esto parece que son bisturí. No, la verdad es que es muy completo el lugar. Pero como le dijimos antes... ...de acá a un año... ...lo encontramos... ...en condiciones terribles. distinta de energía向ú. Todavía e heavenly, la verdad. Veo MOcular dentro... Son agujas... ...ampollas de inyección. Acá tenemos setup latas... ...con esta al общikipuans porconscious. Es una camila, lo que será. No. ¿qué pasa aquí? no, no está bote la funda parece, ¿no? no, no lo hago tenemos otra lata continuamos con este lo que es esto, totalmente tétrico Bueno, esto debe ser que era como una especie de administración, donde te atendían y una de las cosas muy locas que encontramos en este lugar, que aquella vez que vinimos lo armamos, no encontramos sus piezas, pero era esta, como una tablilla, y dice como como que algo, si, la pen no se que, es como una estrella de 5 pentas, una cosa asi, ya tenemos los cajones que hay una pared, esta toda negra, lo saco la foto asi y ponle a esta pared, esta toda negra, pero será algo blanco para la otra Nunca hay otras habitaciones ¿Si? Es raro, porque mirá, un ladrillo Un ladrillo envuelto en una bolsa. Un ladrillo envuelto en una bolsa. Es loco. ¿No hace poco de un picaporte? Tiene un poco de un picaporte. No, ahí de todo. Vamos a subir al tercer piso. Ya acá en el camino podemos ver que tenemos papeles, documentos de todo tipo. A ver, dice uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y ahí tiene como una de esas copitas del catolicismo, viste. Acá no hay nada. Acá hay como un símbolo, no sé si puede ser de mujer o de hombre. Acá dice la pena. Así. ¿Así? Así. Viene así. Ah, que viene. Vamos a resolir. ¡Gracias! Parece que faltan algunas piezas en el cajón